Hoy escucharemos el Hijo Uruguayo en versión íntegra, interpretado en vivo por Freddy Eichudo Pecchio. Oriental es la patria o la tumba, libertado con gloria, amor y fin. Oriental es la patria o la tumba, libertado con gloria, amor y fin. Es el voto que el alma produce y que hoy gozaremos tú, es el voto que el alma produce y que hoy gozaremos tú. Y sabemos cumplir, sabemos cumplir, sabemos cumplir, sabemos cumplir. Sabremos cumplir, libertad oriental es este grito a la patria salvo, que a sus bravos en fielas patatas de entusiasmo sublime y clamor. Libertad, libertad oriental es este grito a la patria salvo, y a sus bravos en fielas patatas de entusiasmo sublime y clamor. Desde todos a los bravos en fielas patatas de entusiasmo sublime y clamor. Y a sus bravos en fielas patatas de entusiasmo sublime y clamor. Y muriendo también libertad, libertad, y la amaremos y muriendo también libertad, y muriendo también libertad. Y muriendo también libertad, y la amaremos y muriendo también libertad, y la amaremos y muriendo también libertad. Y muriendo también libertad, y la amaremos y muriendo también libertad, y la amaremos y muriendo también libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!